Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Hoy venimos a anunciar dos cosas, una por un lado renovación de patrocinio con Talleres Andalucí. Talleres Andalucí es una empresa de la caza, ya hemos leído, llevamos varios años juntos, creo que si no me equivoco son cinco, ellos explicarán un poco a qué se dedican y la labor que hacen, nosotros solo tenemos palabra de agradecimiento porque de minuto uno cuando contactamos con ellos, la verdad que son todo facilidades y todo ayuda y todo colaboración con nosotros, es una empresa jerezana, jerezista, estamos súper agradecidos, contentos que sigan un año más con nosotros, como siempre, desear a toda la suerte del mundo porque es verdad que todo el que abre una empresa día a día y esa, la presión arriba, como yo digo, es un nuevo reto, es mucho gasto y llevarlo todo a día a cabo es muy difícil y la verdad que os admiramos, entendemos vuestras luchas, nos gusta ver cómo seguir creciendo, cómo la empresa no para y sigue colaborando con nosotros, de aquí a animar a todos nuestros socios que pueden colaborar con ustedes y pueden atender siempre con ustedes, que hay una empresa que es fiel a nosotros, que nos ayuda y que hay que devolverle el trato y que si puede, que es del servicio. Bueno, luego anunciaremos el fichaje de Guadaluyama, que ya lo sabemos, presentaremos un poco sabiendo y nos cuento un poco su trayectoria y las experiencias que tiene con nosotros del día que se ha incorporado y si os parece bien empezamos primero con Alejandro, que es representante del taller Andalucía y nos cuento un poco más que yo me tenéis muy visto. Pues buenas tardes, soy Alejandro de Talleres Andalucía, mi compañero también Pablo, los dos estamos representando al taller y nada, hemos decidido apoyar otro año más al club, desde que ya moviló a Pablo, se pusieron de acuerdo y ha hecho todo muy fácil. El taller se dedica a la reparación de camiones y autobuses y nada, somos allí una empresa familiar, como quien dice, son tres socios y estamos allí muy a gusto. Y nada, esperamos que tengamos éxito este año. Que sigamos creciendo de la mano. Que sigamos creciendo de la mano, muchos años. Y nada, ya os veo con el protagonista. Primero, disculpa a Edu Spada, no ha podido acompañarnos hoy, estaba haciendo unas cosas de trabajo que tiene una reunión importante hoy, con unos agentes y demás, y el horario era imposible poderlo cuadrar para la presentación de hoy. Anuncié un poco llama, ya lo vimos, lleva ya tiempo entrenando con nosotros, nosotros le agradecemos la apuesta que ha hecho por nosotros, Juanlu viene de jugar y ascender con el Tarazona de segunda red hacia primera, según tengo entendido por todas las conversaciones que ha tenido con Edu, que todos han sido también facilidades. Nuestro proyecto, le ha parecido un proyecto ambicioso e interesante. Juanlu viene de, como he dicho, antes de estar en Tarazona en segunda red, también ha pasado por equipo en tercera, ha jugado, tiene amplio bagaje aunque sea joven. Y la verdad que yo, Juanlu, que te deseo que tengas mucho éxito con nosotros, que sean comunes, que te respetan las elecciones, que disfrutes la ciudad de Jerez, y que te lleven muchos años y tu éxito va a hacer lo nuestro. Y ojalá, juntos consigamos un camino muy bonito y muy fructífero y todos acabemos contentos. Pues nada, yo soy, como bien ha dicho el presidente Juanlu, portero de Córdoba, que llego aquí con muchísima ilusión. No apuesta ninguna porque sabía que venía de un sitio espectacular, un club con una dimensión que no corresponde con la categoría que estamos este año. Y nada, a aportar todo lo posible desde el primer día que llegué para devolverle al sitio que merece, por lo menos. Tanto más me parece ahora con la pregunta de Román. Bueno, entiendo que al ver el Deportivo Fútbol Club, el objetivo de esa temporada es el ascenso. Bueno, sí, ya lo dijo el míster el primer día. Bueno, y el club, el objetivo del ascenso, sabemos que es un camino largo y arduo, que si recordamos todos los días el objetivo del ascenso, el objetivo del ascenso puede ser contraproducente, pero tenemos clarísimo que la exigencia del club tiene que ser devolver a la categoría que estaba el año pasado. Hablando de exigencia, ¿se nota mucho la presión de los aficionados en cuanto a la ilusión que le ponen al equipo? Y que, bueno, son, digamos, dueños y como que sienten más parte del equipo o se nota como un equipo, digamos, cualquiera? No, hay diferencia, hay diferencia. Ayer, por ejemplo, había 1.600, 1.700 personas viendo un partido un miércoles a la 9 de la noche, que muchos tendrán que trabajar el día siguiente. Se nota la diferencia y lo que tú dices, al ser el club de los socios, pues imagino que ellos sienten más partícipe de lo bueno y de lo malo.